Con un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París, comenzó un partido en el que el Burgos derrotó de manera agónica a la Astorga por tres a dos, lo que le permite coger aire de cara al derbi de la próxima jornada. Los burgaleses realizaron una salida fulgurante que se plasmó en el marcador a los 22 minutos. Ander Vitoria recibe en el área y realiza un gran movimiento de delantero centro para superar en el mano a mano al Meta Javi. Sin embargo, siete minutos después, los maragatos empatarían en su primera llegada en una jugada embarullada que remata el mediocentro fa. Tras unos momentos de incertidumbre, justo en la última jugada del primer tiempo llegaría la segunda Diana del Burgos. Corner que remata Ander Vitoria, el portero no acierta a blocar y el rechace lo convierte en gol Sergio Esteban. Al poco de comenzar la segunda parte, el conjunto de Ángel Viadero pareció encarrilar el choque tras una buena jugada por banda derecha que culmina con fortuna el canario Adrián Hernández. A partir de ahí, todo se comenzó a torcer para los burgalesistas. Primero con la lesión de Quesada que obligó a reestructurar la defensa y poco después con el magistral gol de falta directa anotado por el central Leones, Víctor. En los últimos minutos, los locales se quedaron con diez por expulsión de Alex Verdes, lo que aprovecharon los verdiblancos para encerrar en su área a los burgaleses y tener claras ocasiones para el empate que no materializaron para alivio de una parroquia del plantío que despidió a los suyos compitos.